hola qué tal yo soy maría y bienvenidas al canal si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia también quiero recordarte que puedes seguirme por instagram y tiktok para no perderte nada de lo que sube por allí dicho esto chicas venimos a limpiar y hoy venimos a limpiar con muchísima fatiguita con muchísima fatiguita porque hoy es lunes que las que me sigáis desde hace tiempo ya sabéis lo posquisísimo que me gustan los lunes que no me gustan nada es que no en vacaciones me gustan los lunes no me gustan los lunes y hace una calor que se funden las piedras se funden las piedras maría o sea estamos en plena ola de calor y hace muchísima calor así que vengo a limpiar con vosotras para motivarnos porque en este caso me vais a motivar vosotras a mí más que yo a vosotras porque ya os digo que hoy necesito necesito fuerzas para limpiar necesito ganas para limpiar porque no las tengo porque no las tengo porque luego me decís ay maria es que tú siempre tienes ganas que tú siempre tienes fuerza tú siempre tienes ánimo mentira cochina madre mentira cochina es que quien te diga que siempre tiene ganas que siempre tiene fuerza que siempre tiene ánimos que siempre está contento te está engañando o sea los seres humanos somos así y yo hoy no tengo ganas de nada no tengo ganas de limpiar no tengo ganas de absolutamente nada me tiraría de sofá fresquita a ver netflix pero pues ya sabemos si queremos las cosas limpias pues hay que hacerlo que otra cosa te quiero decir que si tú estás en un día de sorte que dices no tengo ganas de nada y te da lo mismo te pones tu pijama fresquito te tumba en el sofá y ya está que ya os lo he dicho muchas veces no va a venir ningún duende a haceros la casa así que pero yo en este caso quiero hacerlo así que necesito fuerza y vosotras vayas en mi fuerza así que nada chicas si queréis limpiar conmigo con estas calores del infierno pues dentro vídeo pues vamos a empezar chicas y hoy sí vamos a seguir en la norma de limpiar de dentro hacia afuera ya sabéis que esto es por lo que me da a veces empiezo por el salón a veces empiezo por las habitaciones hoy toca las habitaciones las ventanas ya estaban abiertas desde que me he levantado bueno desde que me levantado no han estado abiertas toda la noche sólo he subido las persianas y me pongo primero pues a quitar el agua recoge los cargadores y esas cosas hoy como veis he quitado todo de la cama todo para atrás porque voy a aspirar voy a aspirar voy a aspirar la sabana bajera en vez de sacudirla hoy porque porque se me ha antojado esto no lo hago cada vez que hago la cama o sea todos los días no te voy a decir yo que lo hago porque te mentiría pero yo que sé todos días y día no pues me gusta pasarle la aspiradora para pues eso para para mayor absorción mar y tú ya me entiendes de ácaros y movidas varias di que en verano no hace tanta falta porque las sábanas pues las cambiamos dos o tres veces a la semana en función de la calor que haga o de la sudada que nos hayamos pegado pero bueno pues así me gusta hacerlo ahora le he pasado un poquillo el plumero al cabecero de la cama este calle arriba antes de ponerme a poner sábanas y ahora pues nada vuelvo a poner otra vez las sábanas bien puestas en mi cama me preguntáis mucho mar y que de dónde es esta hecha medida está hecha medida y ya estaba en el piso vale pero vamos que está anclada por todos los lados el cabecero ese de la pared está anclado a la pared vamos que no es que yo pueda moverlo ni quitarlo ni nada de nada está ahí incrustaico y la cama la mesita es todo igual está todo hecho a medida y está todo ahí incrustado pero tengo yo dilema con la cama a pesar de que me gusta muchísimo porque me gusta muchísimo tengo hay un conflicto con el colchón y es que la medida de esta cama es un poco rara para mí vale para mi gusto mi colchón es de metro sesenta por dos metros vale el colchón este que estáis viendo este metro sesenta por dos metros pero qué pasa que el cuadrante de la cama vale o sea lo que es el somier de la cama el cual y la todo la cama la medida es de 2 por metro ochenta o sea metro metro ochenta de largo por dos de ancho o sea es una medida rarísima para mí porque a mí me gusta más que sea de metro sesenta de ancho por dos de largo porque porque mi marido aunque a mí me veáis que soy un minión que que soy como un tapón de coca-cola que mido metro cincuenta mi marido meter mide metro ochenta entonces claro en una cama de metro noventa porque es que él está justo de largo o sea justo justo entonces quiero mi colchón de dos metros que es este pero en un caja bien no encaja bien dentro de la estructura de la cama esa una y dos pues que mi colchón es nuevo nuevo nuevísimo no llega a dos años es un colchón bueno porque tema es el hybrid premium y es un colchón buenísimo que es como si estuvieran durmiendo en las nubes de algodón entonces pues me da por saco cambiar corchón me da por saco la medida que tiene el cuadrante de la cama así que de momento así se queda sobra cama por todos los lados ahí lo podéis ver veis en el filito que sobra cama pero es que ya os digo es que es una medida rarísima es ese cuadrante una medida rarísima porque es de 2 de ancho por no sé si metro ochenta es que juraría que metro ochenta de largo porque mi colchón que de dos metros le sobra un cacho así que no sé de momento así se va a quedar mar y porque pues porque sí porque la medida de mi colchón es la medida que yo quiero bueno habéis visto que me dio el medio a cascar y no digo nada de lo que estaba haciendo pero vamos que estaba quitando el polvo básicamente dándole un repaso a las mesitas ya mi tocador nada un repaso ligerito ese spray si os lo vais a preguntar lleva vinagre de limpieza agua y jabón vale ahora ya sabéis que yo voy limpiando con unas cosas con otras según me da el aire y ahora estoy con el vinagre de limpieza y ahora me pongo pues con el suelo que ya sabéis que todos los días yo tengo que pasarle al suelo sí o sí o sí o sea no hay opción no hay opción en que yo tenga que pasarle al suelo y eso es que estoy viendo el colchón veis y se me van los ojos a la diferencia que hay pero bueno es lo que hay mar y todo no se puede en esta vida y ya os digo es que un colchón de metro ochenta de largo es que mi marido cabe justo o sea que se le van a salir las patas por debajo o sea es que me parece una medida muy mala bueno ahora me paso al cuarto de mi hija la grande y bueno ya había hecho el cuarto estaba recogido la cama ya estaba hecha pero pues ya sabéis que es muy de madre entrar a dar un repaso eso es muy de madre ya lo sabes tú entonces pues nada le estoy limpiando más que nada quitando el polvo le he limpiado un poco los cristales estos los espejos y ahora nada le paso un poco el plumerillo porque el cuarto estaba limpio pero le paso un poco el plumero pues por si hay algún pelo de gato algún polvo algún algo básicamente pelo de gato un paqueto engañar y le pongo ya que estoy pues el ambientador textil es el de jazmín blanco de acevi que tengo muchas ganas maris de probar el de primavera porque muchas me dijiste y en el vídeo no sé si en el de las compras compras de limpieza me dijisteis que había otro acevi que era primavera yo eso no lo he visto no lo he visto en persona lo he visto por internet y vosotras me lo habéis recomendado muchísimo así que yo ahora tengo una ansia viva por buscar el acevi primavera que no lo sabe nadie pero bueno de momento estoy gastando los dejan bien blanco porque compré tres hace poco lo tengo que gastar que quiero decir bueno como veis pues estoy también pasándole la caspira y friega a la habitación de mi hija para que se quede el suelo ya impecable porque ya sabéis que yo los suelos todos los días se limpian ahora me paso a la habitación de la mediana sacude 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 o sea yo que lo siento pero yo no concibo no es que no lo concibo eso de levantarte ventilar el cuarto y tiras topa arriba no lo concibo o sea sin sacudir la vi en la cama no 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 o sea como te metes tú a la noche en esa cama sin sacudir la bien es que me daría mucha angustia entonces pues nada he sacudido todo como habéis visto y le paso también la aspiradora a la bajera de la de la cría que la sábana estaba limpia se las cambie el día de antes pero bueno ya que estaba haciendo así la casa pues también le hago obviamente a la cama así y si si estáis viendo que está gordita la funda nórdica es porque llevan el relleno nórdico el finito yo les tengo dos rellenos nórdicos que es el finito que para mí es de primavera verano y el relleno gordo que es de otoño-invierno y les he puesto el relleno finito porque pues porque la cama queda mucho más bonita porque solo con la sábana es como que no entonces le he puesto los rellenos finitos que ellos no se quejan no tienen calor y tienen calor pues le echan para abajo pero vamos que duermen a gusto porque quieras que no aquí en el norte refresca por las noches así que tampoco es una calor que te vayas a morir por las noches y ahora pues nada le coloco sus cojines su mantita y sus cosas esta funda nórdica si me lo vais a preguntar es de temo es de temo esta funda nórdica le pongo su ambientador textil y ahora pues me paso a darle un repasillo a los muebles y el espejo básicamente le quito las manos que pueda tener este espejo la verdad que lo tenía bastante decente no me voy a quejar porque la verdad que estaba bastante decente le doy un repas y yo también a la mesa y un poquillo así a lo que me llega la mano tampoco te creas tú que me estoy matando mucho un repaso a la silla le vuelvo a poner la mochila y le doy pues nada para quitarle un poco el polvo a la tele al mueble de la tele y a su mesita pero ya os digo algo ligerito así más que nada pues para quitar polvo porque no me gusta que haya polvo ni pelos de gato que eso lo hago de diario o sea no es que yo sé que hay gente que tiene como un organigrama no de los lunes polvo los martes baños los miércoles otra cosa yo ya sabéis que no yo esto todo todos los días o sea todo todos los días para porque para mí el mejor sistema de limpieza de una casa es el mantenimiento os lo he dicho muchísimas veces que para mí el mejor sistema de limpieza es el mantenimiento y a mí me cuesta cinco minutos pasarle el trapo a los muebles y nos acumula polvo nos acumula polvo por ningún lado ni manchas ni se acumula de nada ahora como veis le estoy dando también al suelo de la cría que le quita la alfombra porque ya tenía que una alfombra pero pero es que a mí no me gustan las alfombras es que vosotros ya lo sabéis que a mí no me gustan las alfombras considero que es que acumulan muchísima suciedad muchísima polvo muchísimas pelusas por más que las aspires no se me dan angustia a mí las alfombras y ahora me paso al cuarto del niño y el cuarto del niño habéis visto la cama de mi hija estaba decente mi cama de dormir estaba decente mi hijo yo creo que por la noche se pelea con tigres de bengala no es normal lo de este hijo con la cama es que yo creo que se pelea con tigres no normal y da igual que sea invierno verano que tenga más ropa de cama menos da igual él pase batallas por las noches entonces pues nada le estoy estirando la bajera porque ya lo digo que estaba estaba fatal como habéis visto también le sacudido todo y ahora pues se lo vuelvo a montar básicamente y esta funda nórdica si me lo vais a preguntar es que luego me preguntáis estas cosas y yo se me olvida es de lidl vale esta funda nórdica es de lidl en la página web del lidl siempre tenéis este tipo de fundas nórdicas vamos yo curaría que es que esta misma todavía está en la página web del lidl y es de eso es del lidl ya salió buenísima la verdad lo que no me gusta que no tiene cremallera abajo tiene botones y a mí me gusta más que tenga cremallera pero bueno pues todo en esta vida no se puede marido nos vamos a quejar ahora me paso a su torre de control porque esto es la torre de control y la torre de control él tiene su orden y su organización pero puede ven cuando me gusta a mí es arreglarle un poco estas cosas de apartarle cables paul lado de apartarle cables para el otro igual que los cascos que tenían un pedazo de nudo pero es que a él le da igual es que a él no le molestan nudos los cascos a él dice que le funcionan igual los cascos con nudos que sin nudos entonces pues bueno le he quitado los nudos que tenían los cascos y le haré y le ordeno un poco a mi manera que suele durar cinco minutos ordenado a mi manera porque luego él lo ordena a la suya le voy a pasar la valleta a la tele que está limpia porque no la toca porque ya no un niño chico como para tocar la tele pero bueno me gusta pasarle le paso también a la alfombrilla esta y un poco a la consola ya la mesa en general vamos que estoy viendo en el suelo que hay una palomita una palomita y en el suelo porque es así de creativo mi hijo y decora el suelo con palomita en fin bueno le paso al también al alerón este extensible y ahora me paso a los muebles estos muebles suyos blancos les paso con el plumero porque como están pintados con pintura latiza no me gusta pasarle la valleta mojada muy de continuo porque puedo estropear la pintura entonces le paso el primero y ya que estoy pues le paso primero a todo esas zapatillas que veis encima de la cómoda marino se las pone para la calle de hecho que son pequeñas vale las tiene ahí de adorno porque pues sí pues porque son unas que le tiene mucho cariño y cuando se le quedaron pequeñas que no las uso apenas se las lavé y las tiene de decoración aquí me pasó con el suelo y como veis es otra aspiradora diferente a la que estaba pasando como te quedas porque pues yo te lo explico maría porque la que yo estaba pasando que la mía la tiene con en el cuarto de mi hija cuando la ha ido a apoyar a poner de pie pues como voy como voy como las locas sin conocimiento ninguno se me ha caído se me ha caído se ha pegado un puerrazo que pa qué y pues la aspiradora se ha puesto creativa y ha dicho pues ahora no funcionó básicamente y no me encendía entonces tengo tenía esta empaquetada que me había llegado a tus ayer me llegó me llegó esta ayer empaquetada para probarla y pues ha sido mi plan b pues la he sacado la he desempaquetado y ya me he puesto a utilizarla porque tenía que acabar de limpiar vamos básicamente y para mí ya sabéis que el suelo todos los días se tiene que fregar sí o sí o sí o sí o sea no hay opción y me dan la vida a mí estas aspiradoras entonces bueno como la mía estaba creativa y no funcionaba pues he cogido esta y digo ya pues de paso la apruebo ya os hablaré más de ella cuando toque ya o grabaré un vídeo o lo que sea pero ya os digo ha sido todo improvisado la he tenido que sacar de la caja a todo correr para poder seguir limpiando ahora me paso aquí al mueble de la entrada y poco más estos efectos que veis abajo lo que tienen son cosas de los perros básicamente no tienen más nada que cosas de los perros y en este en este mueblito pues igual hay las llaves las bolsitas de los perros tengo aceites esenciales velas cosas así que no sé dónde meter o van en ese mueblito y ahora pues también le paso la aspiradora al suelo de la entrada y ya os digo ya os hablaré más de esta aspiradora porque porque la estaba estrenando con vosotras aquí en vivo y en directo vamos ha sido urgencia y de emergencia yo no quería estrenarla quería estrenarla en condiciones para probarla pero bueno pues así han surgido las cosas me paso al salón en el salón la verdad que no me puedo quejar no está muy desastroso he guardado la mantita y ahora pues ya sabéis lo de sacude 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 mi vida es sacudir o sea me paso la vida sacudiendo y aspirando y ahora por lo mismo aspiro el sofá bien aspirado que la verdad es lo que os digo estaba el salón no me puedo quejar porque estaba bastante recogido y bastante decente no había cosas por medio pero es que al final mis hijos ya no tienen juguete no tienen cosas que dejar de por medio vamos lo que dejan de por medio se lo llevan porque todos son grandes y vuelvo a colocar todo lo que tengo en el sofá básicamente los cojín y la manta y ahora voy a aspirar esta butaca de esta butaca está ya para pasarle un agua te quiero decir está ya para desenfundar y pasarle un agua porque esta butaca como sabéis es donde se echa la perra que yo le digo a la perra que no pero es que la perra le da exactamente lo mismo lo que yo le diga entonces esa butaca está ya para pasarle un agua porque está rosa de que la use la perra y ahora pongo el ambientador textil y me paso a darle a la mesa nada con el multiusos este de vinagre y agua y jabón le paso bien por todo es que los muebles blancos maris que son una maravilla es que yo que vengo de los muebles vengue y de la mesa de cristal es que es una gloria tener muebles blancos es que es una gloria es que le paso el atrae el trapo por pasárselo por decir lo he limpiado pero es que es una gloria en la mesa del salón igual le paso un poquito aunque no la utilizamos mucho esta mesa pero el día de antes había estado yo enredando con los centros de las flores y tal y bueno pues se había caído alguna amiguita o todavía que estaba alguna amiguita y ahora me paso a darle pues al al bufete este del salón veis la caja en ahí en un costadillo tenéis la caja de la aspiradora que es que no os engaño ha sido en vivo y en directo la he tenido que abrir para poder seguir limpiando porque porque la mía había dicho que que no le había gustado el porrazo que le había dado y la verdad es que ha sido ya os digo fallo mío porque es que no la he apoyado bien y se ha caído y se ha pegado un porrazo que para qué pero esta me está gustando mucho también ya os hablaré de ella en el vídeo que toque pero me han sorprendido varias cosas os voy a hacer un spoiler me ha sorprendido lo seco que deja el suelo o sea pero que se seca con la mirada o sea es que ya podéis verlo que a medida que la voy pasando se va secando se seca súper 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 rápido porque moja muy poco el suelo pesa muy poco y hace muy poco ruido que son puntos a favor que me gustan de este tipo de aspiradoras porque ya sabéis en lo que os digo que es que yo el suelo de mi casa se limpia todos los días yo sé que hay gente que no una vez a la semana una vez cada 15 días yo el suelo lo siento en el alma pero es que para mí si el suelo no está limpio no hay nada limpio es así o sea y cuando hay para que huela bien es que marito no puede tu casa no puede oler bien si tú friegas el suelo cada 15 días yo que sé yo que sé manías mías que a lo mejor sí que a lo mejor hay quien dice ah pues yo cada 15 días lo friego y mi suelo está estupendo yo en mi caso no será porque tengo animales o lo que sea pero yo de toda la vida el suelo se friega todos los días de una manera o de otra pues hasta aquí el vídeo de hoy chicas estoy ayudando lo más grande lo más grande así que nada espero que este vídeo os haya servido os haya motivado a vosotros también para limpiar a mí me ha venido todo súper 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 bien así que ya sabéis si os ha gustado os ha servido os ha motivado pues me regaláis un me gusta que me hacéis súper 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 feliz yo espero que estéis todas súper bien que vuestras familias estén súper bien que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo y